Hola peña de Youtube, aquí Manuel el Malo en World of the Last of the Pre-Sequel Hoy vamos a ver el arma láser conocida como Absolute Zero o Absolutamente Zero Aquí lo tenemos, acabamos de derrotar a el Shoudon Claptrap y nos la ha dropeado, ¿vale? Ahora hablaremos del arma, por lo pronto vamos a ver sus características, ¿vale? Este arma está bastante, bastante interesante Bueno, lo dicho, ya hablaremos de ella, no se preocupen Por lo pronto, ahí la tenemos, Absolute Zero, Absolutamente Zero, ¿vale? Con un daño bueno, una precisión, bueno, no muy buena para un tipo de arma láser, ¿vale? Pero bueno, dentro de lo que cabe, aún así podemos manejarla Cadencia de fuego normalita, velocidad de recarga normalita Pero, atención al tamaño del cargador, solo 12 balas, ¡jolín! Daño criogénico, bastante bueno y probabilidad de congelación, 18% En este universo solo hay un absoluto El cero, por supuesto Dispara para causar más daño, 210% de bonificación por daño continuado Es un arma de maligua, ¿vale? Así que nada, ahora sí, vamos a hablar más de este arma La gente dice que solo se puede conseguir peleando contra el Shadow Claptrap Yo lo he conseguido así, ¿vale? Lo han visto ustedes así Pero también creo yo que se podrá conseguir en la máquina picadora de este DLC Y con mucha, mucha suerte, sea derrotando a los enemigos cabronazos de este DLC O simplemente abriendo un cofre Pero lo he dicho, con mucha, mucha suerte Aún así, aunque peleemos contra Shadow Claptrap, ¿vale? Tenemos, como el que dice, un 2% de probabilidad de que nos dropee este arma Ya que cuando peleamos contra este enemigo Este, sí, auténtico y titánico enemigo Puede dropearnos o otro arma legendaria de este mismo DLC O casi siempre será un arma legendaria de lo que viene siendo el juego de base, ¿vale? Así que nada, lo dicho Poca probabilidad de conseguir este arma A la hora de hablar más de ella Este arma solo sale en efecto congelador, ¿vale? Así que, asunto malo o asunto vuelo Bueno, vamos a dejarlo ahí, ¿vale? Solo sale en eso, en efecto congelador La descripción aquí hace referencia Hace referencia a el número cero Y por lo tanto al efecto de congelación, ¿vale? Cuando hablamos del número cero No hablamos de un número ni negativo ni positivo Un número que es necesario Aunque no exprese cantidad, ¿vale? Así que nada Ahora que les estoy comentando esto del cero El cero nació como símbolo matemático en el antiguo Egipto Si no tengo... yo mal recuerdo ahora mismo, ¿vale? Y expresaba eso En la nada Además, el cero se escribía con una especie de ojito Y una pestaña por arriba Si no, muy mal quiero recordar, ¿vale? Así que nada, ahí lo tienen Un dato, ¿eh? Bastante interesante Interesante también Y muy alarmante El cargador que tiene Un cargador de 12 balas Cargador de 12 balas Vamos a ser nosotros con 12 balas Bueno, por lo menos la munición estará muy bien O tendremos que administrarla más bien que nunca, ¿vale? Ya que no podremos liarnos A disparos ni a bombazos Tan rápidamente como quisiéramos Como hacemos con otras armas, ¿vale? Así que mucho cuidado con eso La verdad es que sí El cargador este Chiquitillo fastidia, ¿vale? Fastidia Pero bueno Dentro de lo que cabe Dependiendo del personaje seleccionado Y de sus características Pues bueno A lo mejor Como aquí estamos viendo Como por ejemplo Con Nisha Ese cargador Tan chiquitillo Pues bueno Se ve Un poquillo Mimenizado La Mimenizada Perdonen Esa desventaja Simplemente por sus recargas rápidas ¿Vale? A la hora de asignársela a alguien ¿A quién se la podemos asignar? La verdad Es que como solo sale en efecto congelador Ya sé que me repito mucho Pero bueno Recuerde Siempre A la señorita A Aurelia Después como es un arma láser Se la podemos también Recomendar mucho A Wilhelm Y ya como siempre Vengo diciendo Nada Podemos ver a el Doble de Jack El guapo Usarlo también De buena manera ¿Vale? Y el Claptra también También la situación ¿Vale? Sí El Claptra también Según la situación Quien menos provecho le puede sacar Es precisamente Nisha Pero bueno Nada Aquí me están viendo ¿Vale? Aquí me están viendo Usarlo Y Jolín Me parece a mí Que la descripción De este arma Debe de tener trampa O algo así Por el estilo ¿Vale? Porque hemos visto Armas O otras armas Láseres Con muchísimo más cargador Y a lo mejor Con más probabilidad De efecto elemental Y a lo mejor Con un poquito más de daño Por ese efecto elemental Pero Que no hacían Tanto como este Se están fijando Como se están quedando Los rivales De congeladitos Y eso que no llevaba yo El modificador ¿Vale? De Chronicle of Elphys Es decir Ese que te da Bonificación Por efecto congelador Aquí me ven que A la hora de disparar ¿Vale? No es muy efectivo O prácticamente Es que no llega ¿Vale? Así que nada Este arma Preferentemente Usar de Media A corta distancia Como casi todas Las armas Láseres ¿Vale? Y recuerden Si nos ponemos a disparar Este arma láser A lo lejos Con el poco cargador Que tiene Vamos a tener que tener Una puntería Increíble ¿Vale? Como para acertarle A rival que sea Así que Mucho cuidado A la hora de disparar ¿Vale? La verdad Para ganar una segunda oportunidad Está muy Muy bien ¿Vale? Eso sí Mientras más cerca Este el enemigo Mejor Y si se queda congeladito Y le podemos seguir disparando Pues miren Mejor que mejor ¿Vale? La verdad Es que El arma en sí Merece La pena Yo Creo que no ¿Vale? No me maten ahora No me maten ¿Por qué? Es difícil de conseguir Hemos visto otras armas Como vengo diciendo Que tienen más efecto elemental Y más daño Por ese efecto elemental Pero bueno Está absolutamente cero Es que es algo Un poquillo La verdad Bastante raro Si tuviera un cargador Muchísimo más grande Entonces sí Eso sí Sería posible ¿Vale? Eso sí sería posible Es decir Tendría una calificación Más alta Por lo menos En mi modesta opinión Como yo siempre Suelo decir ¿No? Pero nada Dentro de lo que cabe Es que No A mí no me termina Mucho de cuajar Personajes que hagan Que el cargador Sea más grande Nisa puede hacer Que haiga tres balas Más por cargador Y Jack El guapo El doble de Jack El guapo También puede hacerla Con la habilidad Patrocinado por ¿Vale? Pero es que nada Yo no veo este arma Muy... Yo no la veo Mucho de fiar ¿Vale? A pesar de que Sí, la verdad Es que debe Mete mucho ¿Vale? Es muy muy fuerte Lo dicho Y no llevo el modificador Ese de congelación De la mierda cúpula ¿Vale? Que nos dan gratis En la mierda cúpula Porque si no Ya es que terminaría yo De ir destrozando Vamos Al resto de los enemigos Al resto de los rivales Le haría la vida imposible Lo dicho Difícil de conseguir ¿Vale? Cargador chiquitillo Pero a la hora de salir Este arma Si no sale ¿Vale? Efecto elemental Solo congelador Este arma Este maligua Y ya de ahí en adelante Dependiendo de que personaje Y que configuración Le pongamos al personaje Nos puede hacer Más o menos gracia Y recuerden No usarla Para combate lejano ¿Vale? Así que nada A ustedes queda El tema este de Si merece la pena Ir a por ella O no ¿Vale? Yo por lo que vengo diciendo Por mí Por mí No Además Es difícil de conseguir Bueno nada Gracias por haberme visto Y un abrazo a todos Recuerda Dale al like Comenta Suscríbete Y descarga mi app Para mucho 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 más Gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video